La regidora priista, Patricia Preciado, aclaró que nunca ha estado en contra de un incremento tarifario, pero dijo estar dispuesta a dejarse torcer su bracito, es decir, aprobar dicho incremento siempre y cuando los encargados del mismo se comprometan a mejorarlo en beneficio de sus usuarios. La situación que nos están presentando en este momento no la quiero. ¿Por qué? Porque no hay concesiones vigentes, no hay concesionarios regularizados, no hay unidades buenas, no hay rutas establecidas o cubiertas al menos. Yo he pedido eso. ¿Cuántas rutas hay? No lo sabemos. Entonces, pues bueno, votar sobre algo en el aire, ¿para qué? Y votar a ciegas, ¿no? Y el dictamen que nos pusieron o la fórmula que nos pusieron era que íbamos a dar accesorios y hubo una pregunta muy expresa. Yo la hice, ¿vamos a poner el GPS en la defensa que va amarrada con el mecate? Pues no, ¿verdad? Primero vamos a ver cómo están las unidades y los concesionarios y después vemos lo demás. ¿Usted supone un incremento tarifario? No, siempre y cuando se cumplan las condiciones. ¿Cuáles condiciones, Pati? Yo ya lo he dicho, que se regularice desde el primer paso. ¿A quién le vamos a regularizar? ¿Cuántas unidades? ¿Qué rutas? Y entonces veremos. ¿Y qué va a ver la ciudadanía? Lo dije al principio. ¿Qué va a ver la ciudadanía cuando den o demos el peso o los dos pesos? ¿Qué va a ver? ¿Qué vamos a observar? ¿Si hubo un cambio de unidades? ¿Si hubo una puntualidad? ¿Si hubo un cambio de conductas? ¿Si hubo una unidad arreglara bien? ¿O qué vamos a ver? ¿Tú veis tiempo para que este año pudieras dar adelante este incremento? ¿O ya este año ya prácticamente ya se perdió? Yo creo que sí, incluso en una de las otras mesas que tuvimos de transporte se hablaba de que los tiempos electorales iban a frenar muchas cosas. Pero, pues bueno, antes que otra situación, todos los que estamos en el ayuntamiento sabemos que los tiempos electorales son decisivos para situaciones, pero en este momento nosotros no estamos en una situación electoral. Nosotros estamos para atender a la ciudadanía. Y la ciudadanía merece que la atendamos, pero de ya. No es necesario esperar a otro tiempo. ¿Su punto de vista, de cuánto podría ser el incremento tarifario? Ay, pues la verdad, miren, en los estudios que nos han presentado se hablan de 16, de 12 pesos, no sé. Yo la verdad, digo, bueno, sí, sí entiendo que ha subido el diésel, sí entiendo que ha, entiendo todo. Y entiendo que, por ejemplo, en estas fechas, probablemente los transportistas ya estén sufriendo para cubrir, ¿cómo se llama este?, sueldos de los trabajadores. Yo pregunté, a ver, ¿un peso? No, pues con un peso me das como un poco de oxígeno. ¿Dos pesos? Pues dos pesos, ok, más o menos, ahí lo hacemos para mí. Muy bien. Entonces, si se suben esos dos pesos, pero antes trabajamos una gestión para poder hacer una petición al gobierno del Estado, hay millones ahí, ¿por qué no? Y aquí también hay mucho dinero que de alguna forma se puede disponer para el transporte. Y entonces haríamos una fórmula tripartita y se avanzaría. Pero, pues bueno, esas situaciones están como sueños guajiros, me dicen por acá, ¿no?